El gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, se refirió este miércoles al proyecto habitacional que construyó el gobierno para 96 familias en el distrito municipal Aguayo, aquí en San Francisco de Macorís. Eso está listo para entregarse a las personas que llenen los requisitos, pero realmente no tenemos noticias, en cualquier momento será eso, porque no tiene gracia que su apartamento esté ahí para la entrega y que no se tome la decisión de entregarlo. En cualquier momento vendrá el presidente a entregarlo. Aseguró que los apartamentos serán entregados a personas que carezcan de un techo digno sin mirar bandería política. Mira, nosotros no somos muy dados a responder especulaciones, porque realmente, ustedes saben que el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez, para cuando son obras de esa naturaleza, no hay colores, nosotros no hemos manejado así, y ahí lo que prima es llenar los requisitos, eso de que el dirigente del PLD, el PLD no se maneja de esa manera. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.